Que poquito hace y arrullé en mis brazos Cuando iluminaste aquel amanecer Con el primer grito que anegó tus ojos Y le dio a mi vida la razón de ser No sabías entonces que ese tierno llanto Es solo el primero y el menos amargo De los que el destino nos hace perder Cuanto diera porque no creciera Porque fuera eterna tu dulce niñez Porque la sonrisa que tiene en tus labios Nunca conociera tanto desengaños que saben ayer Cuanto diera porque no creciera Por verte así siempre con tu candidez Porque la esperanza que brilla en tu vida Durará por siempre Y nunca supieras como es la vejez Cuanto diera porque no creciera Por verte así siempre con tu candidez Porque la esperanza que brilla en tu vida Durará por siempre Y nunca supieras como es la vejez